A veces me pregunto, ¿por qué te dan ni la ni la tu mirar? Que me ilumina, que te da por mi cuerpo, me funde en día a día, se te va a ocurrir que me la mira. Tú le das a los corazones, con tu piel morena, de hora me gane el amor, no da una idea. Mi robo soy de mi olvida, que me da amor no te da el corazón de tu vida. Que me das cariño, yo me muestro amor a mi, solo te da Que me das de luna, de regalo, de un sonido, mira lo que soy Solo que me das amor Solo que me das de luna, de regalo, de un sonido, mira lo que soy Solo que me das de luna, de regalo, de un sonido, mira lo que soy Solo que me das de luna, de regalo, de un sonido, mira lo que soy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!